La ortodoxia en España, entre lo global, lo transnacional y lo nacional. Pero más allá de las cuestiones de la antigüedad, la implantación, la visibilización y los privilegios dispares, se evidencia una característica de la ortodoxia que define uno de los retos que se manifiesta de modo más claro en España, que es la tendencia a la diversidad. Para entender este asunto, es necesario abrir la perspectiva más allá de nuestras fronteras y analizar de un modo más general la cuestión. La tendencia a la división es inherente al cristianismo en su conformación histórica, pero también se evidencia una no menos fuerte tendencia a reconocer una identidad común, ésta se manifiesta en el deseo, por ejemplo, de no renunciar a la comunión por parte de las iglesias ortodoxas, pero, ya a escala de todo el cristianismo, se constata también en el interés por buscar puentes ecuménicos. Ecumenismo frente a particularismo podrían ser las fuerzas que históricamente entrelazan o separan las iglesias, pero el impacto de dos notables procesos recientes ha redefinido el panorama e influido de modo claro en la ortodoxia. La modernidad generó tanto universalismo como nacionalismos y estos últimos configuraron un sofisticado cauce para las tendencias a primar los particularismos. En el caso de la ortodoxia han ayudado a ahondar en las identidades diferenciales de una serie de iglesias autocefalas, es decir, que se rigen por sí mismas de modo independiente de otras, que por mucho que se quiera teorizar sobre su carácter no nacionalista, resulta difícil defender que no tiene que ver con tales procesos, pero con la conformación de las sociedades postindustriales en las que nos movemos, donde los límites nacionales se van diluyendo en favor de una imparable tendencia a la globalización, se va construyendo una senda muy potente de fortalecimiento de las posiciones que reivindican el ecumenismo y en el caso de la ortodoxia inciden en la fortaleza de la posición del patriarcado de Constantinopla, que reivindica justamente su epíteto de ecuménico. Pero en nuestras sociedades globalizadas la fuerza de lo nacional también perdura en no poca medida, junto a los pasaportes y las fronteras, junto a las lenguas y las señas culturales propias que marcan ámbitos de identidad diferencial, se entremezclan las corrientes migratorias, naciones en hibridación, a las que la facilidad de las comunicaciones contribuye a construir puentes de ida y vuelta, la religión justamente juega el papel de territorio familiar en el que el lugar de culto es también en alguna medida parte de la patria abandonada y en ocasiones bastante añorada, frente a la globalización imperante y la referencia nacional dejada atrás en la migración, se instala por tanto la potencia de lo transnacional, religiones transnacionales que no necesitan pasaporte para materializarse en iglesias pobladas de rumanos en España, por ejemplo, como podemos ver en este mapa que muestra la tupida red de lugares de culto de la iglesia ortodoxa de Rumanía en España, con más de 100 centros. Pudiera llegar a parecer que el ámbito de una iglesia autocéfala se podría encerrar entre los límites de una frontera, por ejemplo, la de Rumanía, pero no es así en nuestro mundo marcado por lo transnacional, salir de ese ámbito no es necesariamente tener que integrarse en una comunidad ecuménica en la que se diluyan las diferencias en pos de lo común, ser ortodoxo y venir a España no es por tanto depender necesariamente del servicio global que ofrece el patriarcado ecuménico de Constantinopla y que podemos ver en este mapa de lugares de culto en el que hemos de recordar que sólo el de Madrid es un lugar propio, la catedral del patriarcado ecuménico de Constantinopla, la sede del arzobispado, es el único lugar en propiedad, todos los demás son cesiones. Venir a España para una persona que quiere mantener su práctica religiosa en el cristianismo ortodoxo oriental, ya sea como migrante o como turista, como trabajador o como jubilado de larga estancia, es encontrarse ante una extensa oferta, mayor en unas zonas que en otras y que puede requerir más largos o menores desplazamientos para hallar lo que más se acerca a lo deseado, se constata por tanto una triple pulsión, que configura tres tipos de propuestas. Está la red que ha puesto en marcha el patriarcado ecuménico de Constantinopla, que ofrece cobijo natural a todo ortodoxo, que busca configurar lenguajes comunes, que se acerca también a las necesidades particulares de fieles específicos que no encuentren centros afines en su zona, utilizando diversos idiomas y diferentes maneras de expresiones ad hoc. Por su lado, la pulsión hacia lo nacional se transforma al trasladarse a España en consolidación de lo transnacional. Lo transnacional se caracteriza porque el territorio español sobre el que se instala es como una provincia del territorio central y por ello depende en gran medida de allá, los párrocos suelen ser emigrantes, las estructuras de estudio están lejos, es elemento clave en la ortodoxia, que es la red de monasterios no se implanta, los referentes están en otra parte, en Rumanía, en Rusia, en el monte Athos, no en España, aunque la red sea muy extensa, como ocurre en el caso rumano, la referencia está fuera de España, en última instancia, en la patria rumana, y otro tanto ocurre en lo relativo al patriarcado de Moscú, aunque el peso del turismo en este caso configura que la red se concentre, como podemos ver en este mapa, principalmente en las zonas de costa e islas. Sólo se configura entonces una parte de la estructura eclesial, sólo la red parroquial, que crece al unísona que lo hace la inmigración, y por ese mismo criterio decrecería si se produjese un retorno masivo a la patria de origen, aunque siempre teniendo en cuenta que las religiones en migración tienden a adaptarse a la par que a mantener sus señas de identidad, y caben convergencias, como cuando se opta por usar también el español en el culto para hacerlo comprensible a las nuevas generaciones que pueblan trayectorias de inmigración de largo recorrido en las que las patrias de origen y adopción se hibridan. Y por último, en el caso español se constata una tercera pulsión, incipiente pero de gran interés, la ejemplifica en particular la iglesia ortodoxa española, que aunque está adscrita al patriarcado de Serbia, marca la tendencia a configurar una iglesia nacional vernácula en nuestro país y aún en su nombre casi una declaración programática de apuesta por la constitución de una iglesia española, podemos ver aquí la implantación de la iglesia ortodoxa española, principalmente en la zona catalana pero también está permeando hacia Valencia por parte, las islas canarias por otra parte y el norte. Frente a otras iglesias ortodoxas, en este caso, ha apostado la iglesia ortodoxa española porque la formación de párrocos se desarrolle cuando menos parcialmente en nuestro país y no renuncian a ahondar en la conformación de un monacato ortodoxo propio, pues no hemos de olvidar que en la ortodoxia los puestos de mayor responsabilidad, como el de obispo, están en manos de monjes, no de célibes, pero si se profundiza en el análisis de la trayectoria principal de esta iglesia, quizá lo que mostraría es también la formulación de una propuesta ortodoxa catalana, por lo menos en el contexto geográfico de la iglesia en Cataluña, Baleares y Valencia, no así en los escasos centros que mantienen fuera del ámbito lingüístico común de estas zonas, aunque permeando en todo el modelo una fuerte tendencia también ecuménica, si bien el catalán es el idioma elegido principalmente, no por ello se renuncia a la asistencia a gentes portadoras de otros idiomas e identidades nacionales de la ortodoxia y en especial la del patriarcado en la que se inserta el grupo que es el serbio, si la iglesia ortodoxa española es el germen de una futura iglesia nacional autónoma el tiempo lo dirá, pero presenta muchos de sus elementos esenciales, pero hay otras propuestas que parecen intentar emprender esas mismas sendas, la iglesia ortodoxa hispánica propone una reivindicación de la ortodoxia en el territorio hispano que hasta en el nombre busca entrocar con unas raíces cristianas de un pasado en el que las divisiones posteriores no cumplían y también ha puesto en marcha redes monacales y de formación, aquí podemos ver su impacto que se circunscribe a la zona andaluza, frente a la lógica de lo ecuménico que haría de España un territorio acotado al servicio religioso proporcionado por el patriarcado de Constantinopla, frente a la reivindicación de lo transnacional que convierte a cada persona en elemento portador de una parte de ese territorio nacional acotado por la autocefalia allá donde vaya, está la opción por hacer de España o de Cataluña o quizá de Iberia o Hispania-Spania acotando una zona geográficamente coherente, un territorio susceptible de formar en él una iglesia ortodoxa propia, que se exprese en español o en catalán, en portugués o en euskera, que pueda además reivindicar viejas liturgias y viejas identidades compartidas.